Hoy escribo solo para ti, tú que siempre estás ahí y sé que seguirás por mí Y si tengo ganas de llorar, tú me abrazas y se va Juntos seguiremos el compás, juntos es más fácil caminar que la vida es más si la quieres compartir Y no pararemos de soñar, pero soñaremos a la paz porque nada es más sencillo que sentir que siempre estás ahí La aventura acaba de empezar Y lo que tenga que llegar, más nos unirá Y no sé qué pasará, yo me lanzo sin dudar Si vamos todos Juntos seguiremos el compás, juntos es más fácil caminar que la vida es más si la quieres compartir Y no pararemos de soñar, pero soñaremos a la paz Porque nada es más sencillo que sentir que siempre estás ahí Juntos seguiremos el compás, juntos es más fácil caminar Juntos seguiremos el compás, juntos es más fácil caminar Y no pararemos de soñar, pero soñaremos a la paz Y no pararemos de soñar, pero soñaremos a la paz Y no pararemos de soñar